Es corta la charla, hay muchas cosas que mis colegas ya dijeron, es simplemente el refreshing que todos hacemos de la enfermedad, así que voy a tratar de intentar de contarles qué es lo poco que sabemos actualmente y a dónde intentamos ir con los tratamientos farmacológicos para hígado graso. Bueno, cosas que ya son conocidas por nuestros antecesores que nos dieron una charla espectacular, la enfermedad alcohólica de hígado graso hoy es la enfermedad más prevalente en el mundo, la hepatitis C ya se cura, va a ser la nueva epidemia, de hecho ya se sabe que va a ser la primera causa de trasplante de hígado en Estados Unidos, Argentina no tenemos, igual que Latinoamérica no tenemos muy buenas estadísticas, pero en el primer mundo ya se está posicionando como la próxima primera causa de trasplante hepático. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud estima que va a haber una prevalencia global de más de 600 millones, 13% de la población mundial, que van a tener un BMI mayor a 30, con lo cual alta probabilidad de estiatosis, alta probabilidad de desarrollo de enfermedades metabólicas, alta probabilidad de NASH. Y que dentro de lo que sabemos de la población general, hay una prevalencia global de NAFL del 25%, ¿sí? Siempre y cuando evaluemos acá los criterios más fáciles, que son los primeros que usan los médicos, que son la ecografía, la imagen como criterio diagnóstico. Y eso siempre va a depender de las diferentes áreas geográficas. Latinoamérica, todo el continente americano, no es lo mismo que el paciente asiático o que el paciente africano, ¿sí? Que nos olvidamos del continente africano, que en realidad es el que menos prevalencia de enfermedad de hígado graso tiene. La prevalencia de enfermedad de hígado graso es mayor, obviamente, en aquellos pacientes que van a presentar un síndrome metabólico. Y todos, o sea, los cuatro expositores, sin saber lo que habíamos dicho en nuestras charlas, dijimos lo mismo. Cuidado con la hipertensión, porque ya se sabe que un tercio de los pacientes que tienen enfermedad de hígado graso, la van a asociar con hipertensión, independientemente del desarrollo de enfermedad metabólica, diabetes o deslipemia. La mitad de los pacientes van a tener deslipemia, dos tercios se van a convertir en diabéticos, tipo 2. Más del 90% de los pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica, como bien explicó la doctora, sabiéndolo o no, tenían enfermedad hepática grasa en diferentes grados. Estas son las fuentes. Y después tenemos lo atribuible, como pasa en todas las enfermedades metabólicas, el hígado graso no es una excepción. Todas las variaciones que vamos a tener atribuibles a sexo, a la etnia y a los factores genéticos que hoy también se están estudiando mucho en lo que es el desarrollo de enfermedad de hígado graso. Muchos de estos factores genéticos quizás expliquen parte de lo que nos pasa con nuestros pacientes flacos que tienen esteatopatitis y no le encontramos ni diabetes, ni dislipemia, hacen ejercicio y son los más problemáticos para nosotros. Dentro de todo el abanico que tenemos de enfermedad de hígado graso, lo que nos importa a nosotros los hepatólogos y a ustedes, también los médicos, es la capacidad que tenga ese hígado graso de tener inflamación y la injuria patocitaria que es la enfermedad de hígado graso propiamente dicha. Entonces, la definición es patológica, ¿sí? Digamos que la no, la estriatopatitis no alcohólica, la definición todavía de su diagnóstico es por biopsia hepática, ¿sí? Todo va a depender de por qué se indicó la biopsia hepática en el paciente, la prevalencia que vamos a ir encontrando de enfermedad de hígado graso. Puede variar desde poco hasta un 60% en diagnósticos anatomopatológicos. Hay pocos estudios y en un único estudio de prevalencia mundial se estimó que el NASH por biopsia era más o menos del 12%. Este es el estudio que ustedes tienen de prevalencia de hígado graso en pacientes con esteatopatitis. Es un estudio prospectivo. El NASH es la tercera causa de cirrosis hoy en Estados Unidos. Y se predice, como les dije anteriormente, que va a ser el principal, casi como va a ser la principal causa de trasplante dual, hígado y riñón. También estamos aprendiendo que el riñón sufre por la grasa con el fatty kidney. Esto es rápido y es lo que todos saben. El hígado normal es teatosis, NASH y cirrosis como una enfermedad pluripotencial con un fuerte componente de ambiente, de sedentarismo, de comida, de dieta, de grasas, grasas saturadas, grasas TRAN y un papel importante que empiezan a jugar ahora todos los factores genéticos para el desarrollo de la enfermedad. Como es una enfermedad compleja y vamos aprendiendo cada vez más de ella, es que ahora los blancos de acción de las drogas tienen que pensar mucho más allá. El abanico de ACTARGET van a ser muchos más importantes. No tiene un único marcador diagnóstico y vamos a tener que requerir diferentes marcadores para poder medir en un futuro la eficacia terapéutica de todas las drogas que hoy en día se están probando. Este gráfico lo vamos a volver a ver, lo hemos compartido con varios expositores simplemente para intentar entender que el hígado tiene múltiples vías de desarrollo de NASH. Desde una vía biliar entérica con factores inflamatorios, acá tenemos el receptor farnoide, metabólicos con el desarrollo de este tejido adiposo que estimula toda la insulino resistencia, aquí la tenemos, inflamatorios, y acá también tenemos el riñón, en donde va a haber cada inflamatoria, también va a estar dada por acá, también va a estar disparada por todo nuestro sistema inmune y como esto con la activación fibrótica en el hígado de lo que son las células de Kufar y las células estrelladas van a aportar al desarrollo de esta enfermedad. Esto es importante porque todos los targets de drogas están apuntando a vías metabólicas, a vías inflamatorias, a vías antifibróticas y a todo el circuito entero hepático y entero biliar. Hoy en día lo importante es que no hay fármacos aprobados para la enfermedad de hígado graso, no lo hay, ni por la FDA ni por el EMA que es la Asociación Europea de Regulación de Drogas. Muchos agentes han sido estudiados en la práctica clínica, la pregunta que nos hacemos hoy es cuál es el objetivo ideal de los tratamientos que vamos a emplear y cuando evaluamos eso tenemos que posicionarnos en diferentes lugares. Nosotros podemos actuar tratando de mejorar los outcome clínicos, tratando de mejorar los outcome metabólicos, tratando de mejorar los outcome inflamatorios o tratando de mejorar los outcome fibróticos. ¿Por qué? Porque las nuevas drogas están demostrando que algunas tienen mucho poder, perdón, para el mejoramiento de las partes clínicas, ¿sí? A disminución de la hipertensión portal, mejoría de los parámetros que medimos de patólogos como los scores de mel, que son scores de funcionalidad hepática. Vemos que el paciente empieza a sintetizar mejor en su hígado, empieza a mejorar sus albúminas, sus proteínas, etc. Algunos biomarcadores específicos. Entonces, este outcome clínico, clínico de cómo el hígado mejora en su fibrosis, puede ser uno de los targets y es uno de los targets que están viéndose en los nuevos fármacos. Pero también podemos mejorar los outcome metabólicos, tratando de reducir la grasa en el hígado, mejorando la insulino resistencia, más allá de los cambios de BMI, que lo haremos de tratamiento dietario o quirúrgico. Podemos mejorar los outcome inflamatorios, ¿sí? Toda la necroinflamación en el hígado, que la vamos a ver con cambios histológicos, como el mejoramiento o no de la valorización hepática. Y los cambios en la fibrosis, que en realidad es lo que en la hepatología es lo más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la fibrosis va a determinar la cirrosis, ¿sí? Y va a ser el estadio final de la enfermedad. En realidad la droga ideal va a ser aquella que pueda mejorar los cuatro outcome. Y después vamos a ver las drogas actuales, cómo están mejorando los diferentes pronósticos de todos estos fines que a los cuales queremos llegar. Dijimos que hay pocas drogas en la actualidad que se conozcan y que se comprendan un poquito más drogas, que se usaron mucho y se siguen usando, a veces sin un muy buen criterio, para el hígado graso. Y una es la vitamina E. La práctica clínica, la vitamina E, es una de las medicaciones de uso más corriente y que muchos médicos siguen usando para la enfermedad de hígado graso. Pero cuando uno va a los estudios de esta medicación, cómo fue estudiada, qué favorecimiento tuvieron en fibrosis o en esteatosis y en qué poblaciones fueron probadas, vemos que en realidad tiene varias falencias. Las guías, la guía ESAL es la guía americana, la guía ESAL es la europea de hígado ambas, recomiendan que la vitamina E solo debe ser usado en forma restringida en algunos pacientes con NASH, pero que no tengan ni diabetes ni cirrosis. El estudio Pivens intentó demostrar la eficacia de la vitamina E, que fue randomizada contra pioglitazona, que ustedes conocen bien, es un sensibilador de la insulina y contra placebo. Se probaron 800 miligramos de vitamina E por un total de 96 semanas. ¿Qué demostró este estudio? La vitamina E mejoraba la esteatosis, mejoraba la inflamación lobular y mejoraba la balonización. Estos tres parámetros solamente los podemos evaluar con biopsias. Resolvían en parte el NASH, fíjense, 43% de la población con vitamina E versus el 19% de la rama placebo, pero no la fibrosis. Lo que hay que tener en cuenta con la vitamina E es que algunos estudios, todavía no está muy en claro, pero ya hay alguna pequeña alerta con el desarrollo de cáncer de próstata. Son datos controvertidos todavía, pero lo vamos a evaluar seguramente con estudios a largo plazo. La pioglitazona, ustedes la conocen, es un sensibilizador de la insulina. También ha sido probado en NASH y está en muchas líneas, está en muchas de las guías de práctica clínica de diabetólogos. Los diferentes trial también evaluaron su efectividad, muchos de ellos se fue justamente contra vitamina E, que era la medicación que se intentaba probar como útil para el hígado graso. El mismo estudio, es el PIVENS, demostró que mejoraba la histología del NASH, lo que es la balonización, la esteatosis y la inflamación, no así la fibrosis. O sea que tanto la vitamina E como la pioglitazona mejoran, digamos, la biopsia en lo que es la esteatosis, pero no en la fibrosis, que es lo que potencialmente va a terminar en cirrosis. El problema de esta medicación, que ustedes conocen mejor que nosotros, es que gana peso. Por lo cual, estamos intentando convertir síndrome metabólico, si le invitamos al paciente ganancia de peso, no estaríamos frente a la mejor droga y, bueno, tiene una contraindicación clara que es la suficiencia cardíaca. Además, bueno, esta pérdida mineral ósea que se vio aumentada en pacientes posmenopáusicas. Esto es lo que hoy se conoce, en realidad, de hígado hasta hoy. Las únicas drogas que intentaban usarse, algunos más, otros menos, los hepatólogos algunos adheríamos, algunos no, era solamente vitamina E y pioglitazona, hoy disponibles. Rápidamente les voy a mostrar estudios de fase 2. No me voy a explayar en esto porque no son los estudios más avanzados. Los estudios de fase 2 están básicamente viendo perfiles de eventos adversos, están midiendo seguridad. Algunos están viendo los headpoints de mejoría que queremos ver. Pero para que tengan en cuenta, como decía el doctor Hugo, la hepatitis C ya se cura, dejó de ser un problema para los hepatólogos, pero el hígado graso ahora es el target de muchísimos estudios que están en curso actualmente en el mundo. Es a donde todos estamos enfocando el desarrollo de nuevas drogas para hígado graso. Receptor farcenoide, agonistas de ácidos no biliares, laboratorio Novartis. Fíjense que va a haber pacientes con NASH, estadios no llegan, no evalúan. Ninguno de estos estudios está evaluando cirrosis o hepatopatía avanzada. Todos están evaluando estadios de cirrosis del 0 a 3, con diferentes objetivos. Algunos van a tomar poblaciones diabéticas, como este estudio de Novartis, ambos dos, toma poblaciones diabéticas. Y lo que se está midiendo básicamente son los perfiles de efectos adversos, la dosis de seguridad y si tienen alguna mejoría o no en ALT. Fíjense que ninguno de estos va a evaluar todavía, su objetivo actual no es evaluar el mejoramiento histopatológico, tanto de esteatosis como de fibrosis de los pacientes. Con diferentes duraciones, los ENES no son muy grandes. Gilead está investigando también asociación del rescator farcenoide con un inhibidor de ACC. Son dos estudios que están en curso en fase 2. Estos son los pacientes que ingresan. Esto significa la resonancia magnética nuclear espectroscópica que hace sustracción de hierro y tiene la capacidad de medir la esteatosis en el hígado. Esta es la técnica imaginológica que reemplazaría una biopsia. Tiene que tener más del 10% para considerar los pacientes candidatos a estudios, que es la esteatosis significativa. Y están evaluando solamente seguridad y tolerabilidad. El laboratorio SIDUS que está investigando un argonista par que tiene que ver con toda cascada inflamatoria. Tenemos más argonistas par que activadores de los receptores alfa-gamma. LGP que son marcadores inflamatorios análogos con la participación de SIDUS, de Inventiva Pharma, de Novodisky. O sea, esto simplemente se los traje para que vean cómo y les traje parte de todos los estudios en el mundo que están intentando buscar moléculas y diferentes target acciones del hígado graso. Los estudios de fase 3 que son los que me voy a detener un poco, que tampoco son tantos no se estresen, son los que actualmente son los más promisorios, los que ya están en fases más avanzadas. Fase 3 y fase 4 ya llega próximamente para su población y son los estudios en donde el mundo en patología y en metabolismo, también de metólogos incluidos, está con mucho interés. Estos son los 4 agentes de los que voy a hablar. Sinicribiroc, el afibranor, el ácido beticólico y el serratornib. Esto es rápido, simplemente voy a volver a repetir cuáles son los targets de acción. Estos son los nombres de los trial que están hoy en curso y la población a estudiar siempre es NASH con fibrosis más avanzada y hay uno acá que ya está empezando a estudiar qué pasa con los pacientes que tienen cirrosis. Acá hay uno de beticólico y acá hay otro de selentor sí. Vuelvo a esto, que ya hemos visto que parece demasiado complejo porque les voy a explicar ahora uno de los targets de acción que son los receptores farcnoides y todo el circuito entero biliar. Y la BD de este grupo es el ácido beticólico. El ácido beticólico es un derivado sintético del ácido biliar primario que es el queno desoxicólico y funciona como agonista del receptor farcnoide. El obeticólico produce lo que se llama una down regulation en todo el metabolismo de la glucosa hepática y el metabolismo lipídico, con lo cual reduce también la producción endógena de ácido biliar. El ácido beticólico, estos fueron datos que se empezaron a observar, no fue el target de la investigación, pero sí se empezó a observar que disminuyen, tiene la potencialidad de disminuir la hipertensión portal. En definitiva la hipertensión portal es una de las complicaciones de la cirrosis, que es lo que lleva a la descompensación de la misma, la formación de varices esofágicas y que va a cambiar el pronóstico del paciente. Con lo cual, también se cree que más allá de disminuir toda esa cascada inflamatoria que puede haber en todo el circuito entero biliar, también podría tener efectos antifibróticos y antiinflamatorios. El estudio FLINT, que significa simplemente es el ligando de obeticólico sobre el receptor farnoide para el tratamiento de hígado graso, es un estudio que se está haciendo controlado, randomizado contra placebo, que evalúa tanto la seguridad como la eficacia del ácido beticólico en NASH. Los pacientes que se enrollaron, estos estudios la gran mayoría todos son con biopsia. Si bien la resonancia puede ser algún método de diagnóstico de NASH, la biopsia sigue siendo un criterio de inclusión porque uno necesita certificar realmente el grado de esteatosis y de fibrosis que tiene el paciente. Todos los pacientes se randomizaron con biopsia, con un score de NASH mayor a 4, sin cirrosis. Cuando uno habla de score de NASH, esto es cortito, cuando ustedes se evalúan en una biopsia hepática, abren dos aguas. ¿Cuánto tengo de esteatosis? ¿Cuánto tengo de fibrosis? Que es lo que venimos hablando todos. Con la esteatosis se hace un score. ¿Cuánto tiene de celulitas de grasa? ¿Cuánto tiene de balonización? ¿Cuánto tiene de hepatitis de interfase? Y de acuerdo a eso se hace un score. ¿Sí? Que va de 1 a 7. O sea que 4, estamos hablando de un score inicial de medio. Y la fibrosis se mide por otro lado. ¿Sí? O sea que pueden tener mucha esteatohepatitis sin tener fibrosis. ¿Sí? Y de hecho, como decía el doctor Faymo, puede haber cirrosis sin esteatosis. ¿Por qué? Porque la fibrosis desplazó a la grasa. Se formó tanta cicatriz en el hígado que desplazó completamente a todas las células de grasa. Entonces, los pacientes que entraron en este estudio de beticólico, con un escórdenas mayor a 4, y se randomizó 1 a 1, o sea, droga contra placebo, 25 miligramos de beticólico contra placebo por 72 semanas. ¿Cuáles son los resultados de estos estudios? Algunos ya, este, con bastante certeza. 45% de los pacientes de la rama del tratamiento obtuvieron al menos 2 puntos de mejoría en el escórdenas. Eso que les mostré, o bajaban la valorización, o bajaban la hepatitis de interfase, básicamente, y no empeoraban la fibrosis, contra el 21% de la rama placebo. Mire que tiene una P bastante significativa. Hubo un impacto también en la fibrosis. 35% de los pacientes con beticólicos contra la rama de placebo, que fue un 19%. Aunque esto no fue significativo en la fibrosis avanzada. ¿Qué significa esto? Que en estadios más intermedios, F1, F2, probablemente hubo cambios a estadios de fibrosis menores, pero los pacientes que ya tenían fibrosis avanzada definida como F3, que no es cirrosis todavía, no hubo grandes cambios. Si bien mejoraron la anatomía, la fibrosis no lo fue tanto. Los efectos adversos de la rama placebo fueron básicamente el plurito, 23% contra el CES, con una P bastante significativa, y hubo una alteración de perfil lipídico con aumento de LDL, que es lo que no quisiéramos que pasara, y disminución de moléculas de HDL. O sea que estas drogas, si bien pueden mejorar el hígado graso, vamos a tener que tener cuidado con la alteración de su perfil metabólico por el impacto que va a tener en otros órganos como el corazón, el riñón y el desarrollo de diabetes. Hoy en día tenemos en estudio la segunda fase de este que se reprende, que es el estudio Regenerate, que va a evaluar 25 miligramos de beticólico contra 10 miligramos, y ya se enrolaron cerca de 2.000 pacientes en el mundo. Esto en realidad está habiendo la mayor dosis de seguridad, dado que justamente los 25 miligramos de beticólico están mostrando estas pequeñas alteraciones del colesterol, LDL y HDL, y sobre todo el prurito, porque uno de cada cuatro pacientes con prurito es mucho. Volvemos a nuestro querido hígado. Vamos a dejar de lado nuestro circuito entero biliar y nos vamos a ir a una de las B, que es la insulina resistencia y toda la alteración del metabolismo. Cómo va a haber diferentes targets de acción en esta vía. El afibranor. Esto es uno de los estudios que tiene bastante interés en el mundo ahora. La droga actúa como un agonista par, es un receptor que activa a la proliferación en el peroxisoma. Tiene dos receptores, el alfa y el gamma, y lo que hace este receptor es regular la homeostasis metabólica, la inflamación, el crecimiento celular y la diferenciación celular. El par es regulador de transporte de ácidos grasos y es un indactor mayor de la beta-oxidación de los mismos. Lo que se ha estudiado en los modelos animales es que la expresión de este receptor reduce significativamente todo lo que son los niveles de colesterol, de los triglicéridos, los ácidos grasos libres, aumentando moléculas deseables como son las de alta densidad y descendiendo la enfermedad hepática. Hay que tener en cuenta que los estudios estos son en animales y que nosotros los humanos tenemos menos peroxisomas que los animales en los que ha sido estudiado. Pero la expresión de este receptor es muy importante. Por eso que esta droga pueda ser agonista puede implicar que podamos reducir significativamente todos nuestros trastornos dinipémicos y toda nuestra inflamación y fibrosis hepática. Este receptor a su vez reduce el consumo de ácidos grasos, como altera todo el metabolismo de la glucosa, todo el metabolismo energético, la inflamación hepática y tiene una alta expresión en el tejido hepático, donde va a ser un partícipe necesario en la diferenciación de los adipocitos y va a ser un factor crucial en la sensibilización a la insulina, porque promueve todo el consumo de ácidos grasos dentro del circuito hepático. El estudio GOLDEN 505 es un estudio internacional randomizado, ya está en fase 2B, randomizado contra placebo. 276 pacientes fueron enrolados con biopsia hepática que certificara la esteato hepatitis y el grado de fibrosis. Todos los pacientes son con ausencia de cirrosis. El outcome primario de la fibranor es la resolución del NASH con desaparición de la esteatosis, de la balonización y de la inflamación lobular y se están estratificando pacientes con o sin diabetes y randomizado con diferentes dosis. 80 miligramos, 120 contra placebo. La duración de este estudio es de 52 semanas. ¿Qué se están evidenciando en los primeros resultados? Diferencias significativas en las ramas de 120 miligramos. 80, 13%, mejoría con 120 del 19% versus dosis del placebo. Cambios en la balonización y la inflamación lobular. Estos, como les expliqué, anatomía patológica. Se relacionaron con mejoría en los cambios de fibrosis. El afibranor disminuyó significativamente el colesterol total, el LDL, los triglicéridos, aumentó el HDL y mejoró significativamente la miostasis de la glucosa. Eso se vio reflejado en los niveles de hemoglobina glicosilada en disminución y ácidos grasos libres en pacientes que son diabéticos. Tiene muy buena tolerancia. Un efecto adverso leve es los niveles séricos de creatinina que pueden aumentar. Ninguno tuvo desarrollo de insuficiencia renal. Y ahora actualmente está en curso el estudio que se desprende de esa rama que es el Resolvit que está justamente evaluando en parte la observación de este daño renal y tratando de adecuar las mejores dosis posibles de esta nueva droga que es una de las más prometedoras actualmente. El estudio Resolvit tiene pacientes con NASH, todos con biopsia demostrada, con un score muy parecido al anterior y se va a randomizar 2.000 pacientes en el mundo con el Afiuranor contra placebo. Nos vamos a la vía antiinflamatoria, antifibrótica y vamos a ver cómo diferentes targets están siendo estudiados en esta vía para intentar disminuir esteatosis y mayormente la fibrosis hepática. Serie Cribiroc, CBC. Este es un antagonista dual del receptor CSR5-2, CSR55 de quimioquinas que ha demostrado jugar un papel importante en la fibrosis y en la inflamación hepática. Este receptor, yo soy infectóloga, también es muy conocido para nosotros por los que los linfocitos lo tienen y es una de las vías de entrada del virus de HIV que también implica cómo una enfermedad infecciosa como el HIV causa enfermedad inflamatoria sistémica que aunque usted no lo crea, también termina en hígado graso. La injuria hepática con las células de KUFER, que se llegan ligando del tipo 2CC, gatillan al receptor CSR2 e inician toda la cascada inflamatoria. Esto explicado de forma simple y bonita, pero es bastante complejo. El CBC se evaluó, está en fase 2 de estudio, bastante avanzado también, se está randomizando contra placebo, un total de 28 pacientes se han sido enrolando en el mundo en este momento y tiene demostración, sí o sí también con biopsia de la osteopatitis y están enrolando, igual que los otros estudios, pacientes que tengan un NASH-Masora 4, fibrosis 1 o 2, no están tomando cirróticos y el paciente debe ser diabético y o tener un síndrome metabólico. Se están randomizando 150 miligramos, va a ser un estudio de 2 años contra placebo y se va a hacer un subanálisis en el primer año, que va a ser en realidad con solamente placebo el primer año y luego CBC por un año más contra placebo dos años más. Es un estudio un poco complicado, pero va a tener un subanálisis inicial que nos va a decir qué pasa con esta molécula. El led primario de esta molécula, de Stenicribiroc, es el mejoramiento de la osteotosis sin empeorar la fibrosis. Por ahora no se ha alcanzado el objetivo, fíjense que con droga o sin droga no hay cambios significativos en lo que es la resolución de la osteotosis. Hubo tasas similares de resolución de la osteopatitis con o sin droga, o sea, CENICRIBROB, su placebo no tienen mucha significación, pero lo que se está observando con el CBC es que hubo mejoría de la fibrosis sin empeorar la osteotopatitis. Entonces son los targets de acción. ¿Qué mejoramos? ¿La osteotosis o la fibrosis? Lo ideal seríamos que pudiéramos mejorar ambos. Este impacto que tiene sobre la fibrosis está siendo estudiado ahora en un estudio de fase 3. Y el CBCTIP, que es la cuarta molécula que les quiero hablar porque son los estudios más avanzados que hay en el mundo, es una molécula que actúa sobre el receptor ASK-1. ¿Qué es este receptor? Es una quinaza, es una quinaza reguladora de señales de apoptosis. Esto es importante porque la apoptosis es nuestra muerte celular programada. Entonces, esto contribuye a la patogénesis de nuestra muerte celular relacionada tanto con el estrés oxidativo como con fibrosis, como con la muerte de nuestras células. Toda esta cascada activada por esta quinaza termina con especies reactivas del oxígeno, factor de encrosis tumoral alfa y todos los liposacáridos, entre otras cosas. Esto es lo más sencillo que puedo explicarles en lo que significa el activador de esta señal. Este celentorcibe es un inhibidor de esta quinaza, con lo cual lo que intenta es parar la cascada de muerte celular que puede terminar en todo el gatillo de estrés oxidativo, fibrosis, etc. Que es importantísimo para el desarrollo del NASH. Los estudios que se están llevando en fase 2 se están llevando con un número pequeño de pacientes, siempre con biopsias que demuestren la esteatosis. Acá tienen incluso un escórdonaz que parte de un poco más de esteatopatitis, fibrosis más avanzada, ¿sí? Y el LEDPOI lo que le interesa en este estudio es básicamente la mejoría de la fibrosis, no así de la esteatohepatitis. Se están randomizando pacientes, ¿sí? Estratificados con pacientes diabéticos, no diabéticos, con diferentes dosis de celentorcibe. Esta molécula, ¿sí? Se está usando en realidad como placebo, ¿sí? Porque no tiene ningún efecto en particular. O sea que se están randomizando estos pacientes con diferentes dosis. Tanto sea con 6 miligramos o con 18 miligramos contra placebo para ver la seguridad de esta medicación. Se está haciendo un estudio por 24 semanas. Y acá, como les dije, el sintuzumab está considerado como placebo por la eficacia que tuvo en estudios previos. Esta molécula por ahora lo que viene demostrando es que 43% de los pacientes que tuvieron la dosis de celentorcibe de 18 miligramos con o sin placebo, o sea, sin la molécula usada como placebo, mejoraron la fibrosis en un 10%. 30 versus 20. Hoy en día se está desarrollando un trial en fase 3 que está explorando la efectividad de esta molécula en pacientes que tengan cirrosis, que es el estadio F4, ¿sí? Y cirrosis compensada. Esto simplemente es para mostrarles las diferentes moléculas que, cada vez más, existen hoy en día, los diferentes estudios y qué potencialidad están demostrando los diferentes estudios para el mejoramiento de la esterotosis hepática para la resolución del NASH y para el mejoramiento de la fibrosis. Acá vemos, siempre comparado contra placebo, cómo mejora la esterotosis hepática la vitamina E, un poco más la pioglitazona, pero esta pioglitazona no se ve, por ejemplo, acá con gran mejoramiento de la fibrosis, lo mismo que se ve acá con vitamina E. Son buenos para mejorar esteatopatitis, no así tanto para mejorar grados de fibrosis. El lobeticólico también es un muy buen mejorador de la esterotopatitis, no así tanto de la fibrosis. Y el elafibranor es un intermedio en lo que es la esterotopatitis y está teniendo cabeza a cabeza también mejoramiento interesante en lo que es la fibrosis, que es también parte de nuestro objetivo final. No nos sirve de nada mejorar la cosmética de toda la esterotopatitis con mejoramiento de las transaminazas, con mejoramiento de la resistencia a la insulina, con mejoramiento de todo el perfil lipídico, si ese paciente tiene gatillada cascada de fibrosis y tiene una cirrosis que tampoco podemos mejorar, porque las complicaciones de la cirrosis también lo van a matar. Entonces la droga ideal que pueda mejorar la esterotosis hepática, que va a resolver el NASH y que pueda mejorar la fibrosis, va a ser la droga de futuro, gol estándar, que llegará en algún momento para el hígado graso. El elafibranor ya lo mencionamos. Y lo que se está trabajando también ahora es las terapias combinadas, o sea, tenemos cuatro moléculas bastante interesantes y ahora, o sea, todas por separado, ¿qué va a pasar en el futuro? Justamente por la compleja fisiopatogenia que tenemos en NASH, la combinación de varias sustancias podría ser también una herramienta muy útil y necesaria. La combinación de receptores farnoides, esta es una molécula de glaxo, junto con el inhibidor ACC, también es una molécula de laboratorio, perdón, de Novartis, son ambos dos, es uno de los estudios que está haciendo terapias combinadas en desarrollo fase 2A. Rapidito, acá tenemos la combinación de regímenes que se está haciendo en el mundo, acá tenemos datos robustos de tanto de mejoramiento de lo que es la enzima hepática con el selentorcib y la molécula GS0976, cómo van mejorando, medido por resonancia de espectroscopía, la resolución, la mejoría de lo que es la parte de metabolismo hepático y a su vez cómo se está viendo también gamma GT, que es un marcador bastante sensible también de hígado graso, cómo la combinación de estas moléculas está mejorando estos valores. Son todos estudios en vías de desarrollo, bastante prometedores, que están marcando el futuro de la hepatología. Como resumen, les prometí que iba a ser corto, no los iba a marear mucho, no hay fármacos hoy en día, no hay ningún fármaco aprobado para NASH o NAF en el mundo. Numerosos agentes están en fase de investigación. Los primeros estudios muestran mucho mejoramiento en estiatosis e inflamación, menos en fibrosis. Y justamente por la progresión tan heterogénea del NASH es que necesitamos estudios a muy largo plazo que puedan evaluar la efectividad y la seguridad de los diferentes agentes en estudio. Y vamos a tener que ver qué incorporamos como parámetro invasivo o no para el diagnóstico de NASH y para su seguimiento en todos los diferentes estudios. Gracias. Gracias. Gracias.